Si nuestra tierra nos pide, tenemos que hacer nosotros los que levantemos Chile. Así es que ponen el hombro, vamos a llevar las riendas de todos nuestros asuntos. Y que de una vez entiendan, hombre, y morrer todos juntos. Porque esto mismo se trata de cambiar un presidente. Será un pueblo que construya un Chile bien diferente. Porque esto mismo se trata de cambiar un presidente. Será un pueblo que construya un Chile bien diferente. Todos los venganse a juntar, tenemos la puerta abierta en la Unidad Popular. Es para todo el que quiera, echaremos fuera al Yankee. Y su lenguaje es siniestro con la Unidad Popular. Ahora soy un gobierno porque esto mismo se trata de cambiar un presidente. Será un pueblo que construya un Chile bien diferente. Porque esta vez no se trata de cambiar un presidente. Será un pueblo que construya un Chile bien diferente. De la patria severa y la patria severa y la patria severa grande. Será un pueblo que construya un Chile bien diferente. Porque esto mismo se trata de cambiar un presidente. Será un pueblo que construya un Chile bien diferente. Será un pueblo que construya un Chile bien diferente. Porque esto mismo se trata de cambiar un presidente. Será un pueblo que construya un Chile bien diferente. Será un pueblo que construya un Chile bien diferente. самых que morals que construya un Chile bien diferente. Wario San J игрó una buena 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 равan la forma que construya un Chile bien diferente. Nuestra~~~~ Es la gente que construyera un Chile ahí. Gracias por ver el video